Hola a todos. Solo un resumen rápido de la comisión de esta semana. No es ningún secreto que Miami-Dade tiene una crisis de asequibilidad. Nos enfrentamos a algunas de las rentas más costosas en todo el país y un mercado de propiedad de vivienda que se dispara al cielo. He intentado crear proyectos de propiedad de vivienda en Distrito 5, pero durante décadas el condado ha limitado artificialmente el precio de viviendas vendidas a través de estos programas. El costo limitado era solamente $205,000, pero hay muy, muy pocas casas o condos disponibles a este precio. Gracias al apoyo de mis colegas pudimos eliminar ese límite y aumentar el precio máximo de venta a $299,000. Esto ayudaría a aumentar la cantidad de unidades y casas disponibles para los compradores de vivienda por primera vez. Para quienes compran por primera vez, tenemos programas que pueden ayudarlos. Más información está en los comentarios arriba. También permitiría construir en un sitio del condado que ya he identificado en Distrito 5. Es hora de aprovechar esos dólares inutilizados y brindar a más familias la oportunidad de vivir el sueño americano, ser propietarios de una casa. Gracias. Gracias.